...de toros Alejandro del Olivar, que su apoderado solicitó hacer un cambio por el toro 121, que al final va a ser el que se reemplaza, que se llama Cortinero. Así que esa tarjeta quedó con ese detalle erróneo y bueno, pues curiosa la anécdota. Un torero de San Miguel de Allende, Guanajuato, que ha luchado mucho, como ya comentaban mis compañeros, y hoy tiene una cita súper importante en su trayectoria taurina. Bueno, y que llega muy bien preparado, con corridas de toros, triunfando, haciendo mucho campo, tomó la alternativa en esa corrida icónica de ahí de San Miguel de Allende, que ya se mudó a las tierras de Aguascalientes, la corrida de la insurgencia, ahí tomó la alternativa en una noche donde la espada le jugó una mala pasada, pero ya desde ahí dejó ver el torero que puede ser. Ojalá que tenga mucha, mucha suerte el día de hoy. Tuvieron que pasar cinco años para que viniera a confirmar Francisco su alternativa aquí en la Plaza México, un torero de Guanajuato, como ha habido otros importantes en la historia del toreo mexicano, como Juan Silvetti, como Diego Silvetti, Antonio Velázquez, Ismael Rodríguez, Domingo Sánchez El Mingo también, Rodolfo Gaona encabeza la lista. Y hay que recordar que Allende fue amante y practicante de la tauromaquia, uno de los héroes de la etapa de la insurgencia en México. Así es, y desde entonces Guanajuato se ha destacado como un estado insigne de la libertad en México y hoy en día es una entidad que apoya abierta y con valentía la fiesta de los toros. ¡Gracias! 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 Aquí viene a la derecha de Sangre de Pichón y a Zabache, Uriel Moreno, el Zapata. En medio de Blanco Lloro, Francisco Martínez. A la izquierda de Blanco Lloro también, pero con un diferente bordado, el matador extremeño Antonio Ferrera. Hay una combinación de colores en los bordados del terno que luce Ferrera para la corrida de este domingo. Aquí en la Monumental Plaza México, Alejandro del Olivar, el apoderado de Francisco Martínez, que ha estado muy cerca siempre de Francisco, viene hoy con una gran responsabilidad también a esta tarde de la confirmación del torero Francisco Martínez. Y viendo el bordado del vestido blanco y oro de Francisco, diríamos que es punto de cruz o de cruceta. Y a la usanza de los años 40 del siglo pasado, que tanto gustaran los toreros mexicanos. Y de hecho en algunas astrerías en España así se le denomina ese tipo de bordado, el bordado mexicano. Bueno, pues interesante lo que podamos ver hoy a cargo de este torero que apenas ha toreado 50 corridas. Ojo, no es un mal número considerando que no ha tenido mayores apoyos que sus arrestos, su espada, su muleta, su capote, sus banderillas. Para hoy, con total merecimiento, colocarse en esta temporada de reapertura, en una tarde en la que se cumplirá la tercera confirmación, luego de que anteriormente ya lo hicieran Isaac Fonseca y Arturo Gilio. Vestido blanco y oro de cruceta, como bien dices Juan Antonio, confeccionado en el Perú. Allá en aquellas tierras andinas están haciendo muy buena ropa de torear. Zapata viene de estreno, un traje español del sastre justo al gaba. Y Antonio Ferrera, tengo la sensación que es el vestido que usó en su encerrona allá en Madrid. Un vestido blanco y oro con bordados de mariposas, con algunos hilos de color que lo hacen muy vistoso. También hubo confirmaciones de alternativa de dos toreras en esta temporada de reapertura de la Plaza México. Por supuesto, Rocio Morelli, la colombiana Beto, que bien que lo recuerdas, que cortó una oreja. Y de Paola San Román, ambas a manos de Hilda Tenorio en aquella corrida del día 9 de febrero. El día anterior a la gravísima cornada de Alberto Ortega, a quien le enviamos un abrazo cariñoso. Y nos da gusto saber a un mes vista de aquel terrible percance en Tlaxcala, de que va en franca mejoría. Y a la espera pues de que se programe la última cirugía para reconstruirle la fractura en el maxilar y en el arco cigomático. Muy buenas tardes, señoras y señores. Gracias. 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 Mario Zulaica, el matador Zulaica, el director de la Plaza México, dando a conocer el procedimiento de premiación del mejor par de banderillas de esta tarde. Van a disputar ese trofeo que ya ha tomado nuestra cámara. El Zapata, Ferrera y Francisco Martínez, que va a confirmar la alternativa con este primer toro de la tarde, que pesa poco más de media tonelada. Hay una magnífica entrada en esta tarde tan calurosa y soleada en la capital de la República Mexicana. Luego de las buenas entradas que la han antecedido, y calculamos a ojo de buen cubero, pues unas 14 mil personas, aproximadamente en los tendidos de esta monumental. Eder Gutiérrez sosteniendo la banderilla de oro, mostrándosela al público de la televisión en esta tarde, soleada, calurosa, cuando viene el primer toro de Rancho Seco.